Siempre me ha gustado escribir y tuve la fortuna de crecer entre la danza, la música y la literatura. Para mí las expresiones artísticas y culturales constituyen parte fundamental de lo que somos y nos rodea. A través de ellas podemos reflexionar, apreciar y visibilizar nuestra diversidad e imaginar nuevas realidades posibles. Crear otras maneras más libres y justas de evitar este mundo e impulsar cambios para lograrlo es mi principal motivación. Por eso decidí estudiar Sociología y Ciencia Política con énfasis en Relaciones Internacionales en la Universidad ICESI. Su excelente nivel académico me permitió fortalecer el pensamiento crítico, comprender por qué todos los lugares de enunciación son importantes, asumir que si queremos cambios significativos, estos nos exigen plantearnos nuevas formas de relacionarnos, de gestionar proyectos colectivos y construir alianzas desde un principio de equidad. Me interesa contribuir a la sociedad desde las economías creativas y las políticas culturales para generar modelos socioeconómicos incluyentes e innovadores, ciudadanías culturales y críticas. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Cali, trabajo para fortalecer este sector y lograr que nuestra ciudad sea un epicentro creativo en el resto del país y en Latinoamérica. Mi propósito es seguirme formando en una maestría en Estados Unidos que me permitirá continuar aportando desde los proyectos sociales, las políticas culturales y desde la creación escrita y musical a la gestación de mundos empáticos, reflexivos y visionarios. Soy Xiomara Suescún y te invito a conocer más acerca de los programas de Sociología y Ciencia Política con énfasis en Relaciones Internacionales de la Universidad ICESI. Gracias por ver el video.